Perú Sonreo contento porque me quieres Tu dulces sonrisa me hace feliz Cuando me abrazas te siento alegre Te ofrezco refugio en el corazón Quisiera cantarte de principio a fin Dulce melodía va para ti Te amo tanto y tanto como las estrellas Por ti yo te quiero y soy feliz Pule Gil, Carlos Santana, esta es tu canción Y para consultorios dentales, Mario Cárdenas Y somos Marchó Internacional Bellavista, San Martín, Perú Sonreo contento porque me quieres Tu dulces sonrisa me hace feliz Cuando me abrazas te siento alegre Te ofrezco refugio en el corazón Quisiera cantarte de principio a fin Dulce melodía va para ti Te amo tanto y tanto como las estrellas Por ti yo te quiero y soy feliz El que está tocando es Marchó Internacional Seguimos avanzando Gracias a Dios Música Palpera Records Es tuyo Música 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 Música